Parte médico de Miguel Lichy. El presidente de la Cámara permanece internado en sala de cuidados intensivos por un compromiso pulmonar compatible con el COVID-19 que cursa. El paciente presentó signos de mayor estabilidad en las últimas 24 horas en el marco de su cuadro crítico. Continúa recibiendo todos los soportes terapéuticos correspondientes. CC por Antarctica Films Argentina